Yo, yo, vivo en la misma realidad todos los días Con ricos egoístas, con pobres sin comida Con precios a la alza y salarios en caída Si no te vistes bien, todos te discriminan La educación jodida, sin escuelas de la vida El gobierno te margina y la policía te hostiga Aquí a nadie le importas, cada quien en su movida Solo sales en el día porque en la noche asesinan Los políticos y narcos son la manzana podrida Como perros se pelean por querer ganar la cima Así se vive a diario en esta tierra clandestina El odio y la avaricia ha cobrado muchas vidas Por la puta doctrina que nos lleva a la deriva La voluntad del alma ha sido corrompida La verdad es incierta y la mente posesiva No hay lugar para esconderse, han cerrado las salidas Yeah, han cerrado las salidas Yeah, yeah, yeah Sí, 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 yeah Por culpa de los medios la gente no despierta Y al libre pensamiento le quieren cerrar la puerta Por eso es la protesta, con rap en la frecuencia Bella es la diferencia y sintoniza la conciencia El cielo pro ¡Gracias!